el usuario para hacer la cuenta que piel tan aceitosa joder me lo voy a volver a poner vale estamos aquí en medio de toda la creación te vas a poner en modo creativo estamos aquí en medio de toda la creación de nuestro secreto que desvelaremos en las próximas dos semanas y pues bueno estamos aquí en mi estudio en el que doy mis clases y grabo las cositas es pequeño pero está bien aprovechado despacio por cierto ¿alguien sabía que este señor tiene un tatuaje? pues lo tiene nos encontramos en el proceso de crear una cuenta de gmail para tener un correo en conjunto y poder utilizarlo para el secreto y de allí pues nos pondremos a grabar el secreto estoy muy emocionada estamos bastante emocionados y encima vamos a poder participar con varias personas para esto yo no sé por qué hablo como si esto fuese un un canal famoso ¿verdad? ya lo tienes muy creído muchas gracias la verdad joder en fin nombre de usuario nombre de usuario no 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 se llama post luego pone el típico sabes de censurar así que da igual lo que digamos podemos decirlo con el saludo de la polla pero no sé si esto va a estar disponible bueno no tú inténtalo post podcast si en instagram estaba ya cogido aquí supongo que también vaya cojones uno cero cero perfecto para que pone post podcast joder chaval pone el cero en medio post guión lo mismo no se puede o una x yo hago mucho eso la x es muy buena para separar te crees que eres de estos de TED ¿no? ¿qué TED? TED x Madrid ¿cuándo era así? no sé como lo de no sé de lo que me estás hablando la verdad TED x Sevilla y eso en plan ¿qué es eso? que cuando has dicho ¿una charla en Sevilla? ¿o cómo? no sabes lo que son los TEDx sí que sé lo que son por eso no entiendo que es TED en Sevilla ¿el último era juntos? sí no se ha escuchado nada ya a mí no ha convencido el último pero sí que me convence este efecto en ti a mí me no a mí porque suena como muy a algo que ella así sabe semblar como mucho más asistente virtual a mí me gusta juntos la primera vez que lo hemos grabado juntos y con este efecto ha salido bien éstalo vamos a intentarlo hagamos un intento a la una los dos juntos ¿vale? vale venga cualquier tío cualquier parecido con la realidad es por acuñer no lo practiques es que si no se me olvida lo que tengo que decir no se te va a olvidar a dos y tres cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia mi punto es que cuando lo hacemos los dos juntos no se puede decir mi punto eso es un anglicismo eso es inglés my point ¿habéis entendido chicos? exactamente es lo que trato de decir nunca es mi punto es lo que trato de decir cuando lo hacemos los dos juntos queda bien pero como que queda más más alejado de la idea que queremos hacer sí mucha más como queda como muy fantasmagórico sí pero no está claro no se escucha una voz tan clara sí o sea yo creo que la idea es que suene más como asistente virtual sí y por eso digo creo que a mí por lo menos me gusta más vale pues por ejemplo lo puedo decir yo al final y ya está ya ves tú qué problema dale otra vez cualquier me gusta nerviosa cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia no es así cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia es que va y viene no sé no me gusta ahora ya esto ha sido un poco raro qué coño dale otra vez cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia creo que es la lejanía yo creo que también es que estoy a tomar por culo del ordenador a ver espera ahora mucho mejor pero porque creo que la ha dicho más alto me siento ahora mismo como el brujo Kelly ¿el qué? el de los Proud sabes que hay un jugador de baloncesto que es famoso y es como tan alto que nunca le sacan el título ay sí qué risa como este de aquí como este de aquí cualquier parecido con la realidad se puede borrar o algo ni de puta coña sí claro con un gallo venga cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia me gusta claro a mí también es pura coincidencia fluye fluye y ahora tenemos un problema fíjate en cómo suena al principio y cómo suena al final o sea qué transición podemos hacer ahí sabes el plan y se acabó ahora sí tiene sentido ¿no? me gusta sentido deberíamos descargar este mismo eh espera porque a veces ¿te convence o no? no sé a mí va a sonar un poco raro la verdad ha ido bien que lo he forzado mucho venga va quítalo grábalo y ya está y lo digo como me salga el chocho un chocho ha ido con la realidad es pura coincidencia este cierra como nos gusta ¿no? sí me gusta más el primero de todos a mí también y lo hemos mandado a tomar por culo hombre lo hemos mandado a tomar por culo tú porque lo hayas descargado tendríamos que lo tendríamos que haber descargado eso es María lo hemos logrado lo hicimos sí lo hicimos ¿sabes de dónde es eso? hombre claro de toda la exploradora vale por favor guárdalo guárdalo ya ¿sabes cómo se hace? no dios mío déjalo pero quiero escucharlo una vez más espera me da miedo de verdad en serio ahora le doy y se apaga el ordenador imagina lo tenemos lo tenemos no me lo puedo creer oh my god lo tenemos venga falta lo otro ahora falta post probaremos la voz pero por lo menos tenemos estos guardados me faltan 10 minutos para empezar mi clase te he dicho que te pasa lo mismo a mí se me está pasando la tarde súper rápido no sé a ti ahora es que sí la verdad es que sí pero bueno menos mal que existe una cosa que se llama hemos empezado a probar ya a ver ha sido solamente media hora en verdad estamos tardando el tiempo adecuado pero menos mal que existe una cosa que se llama domingo ah mañana quieres repetir a ver yo quiero grabar esto este fin de semana me aterra la idea de perder este fin de semana de grabación de esto porque luego otra semana es imposible vale vale no sabía eso ¿dónde está lo que íbamos a decir? ¿qué creemos ahora post? para tener esos dos guardados se puede meter no se puede meter esa ¿no? no creo que sí se puede pues enséñame porque yo no sé post 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 putting a shit together poniendo nuestra mierda junta me falta uno no lo sé no sé si me faltaba otro post pero bueno no lo sé este me gusta muchísimo descárgalo pero no me convence bueno lo descargo por si acaso por si acaso y sobre todo porque terminas con todo súper limpia además queda como o sea ahí me he dado cuenta que hay algunos trozos en los que estoy como post como en plan me ha sudado los cojones pero es que es así está hecho a propósito my balls are sweating oh dios mío dale a like si te ha gustado esa expresión post 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 es que el último post lo hago como muy se mueve muy poco está bien es como que cada uno es diferente ¿sabes? a ver post 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 lo que más me gusta es que lo he dicho en la parte de mi trozo en inglés parece no sé una marca de no sé cuántos y luego tú súper claro en español es como muy simultáneo no sé aquí te recuerda como el anuncio este de kia no me acuerdo de cómo es el eslogan no sé qué that inspires algo así kia no sé qué que te inspira como que no tiene nada que ver como lo dice al principio la mujer y como lo dice luego rafa nadal kia y en mí mismo descubre lo que te inspira aquí va a ir aquí va a ir así que bueno lo hemos descargado ya sí lo hemos descargado tenía tan limpio prueba otro sonido espera espera quiero disfrutarlo una de más vamos a repetir quieres repetir eso o quieres cambiar de efecto ¿a qué te refieres? vamos a probar otro efecto primero suena como a típica voz de extorsionador vamos a probar otro efecto la vez la vez la vez Gracias.